Esta sucia trepadora se prepara para campearle la placa a una escuadra tóxica. Cae en blackout. Mata al primero. Luego al segundo. Al tercero. Luego al cuarto con los jacks del telegram. Pero llega otra escuadra agarrados del pigeon y tiene que huir porque es lo único que sabe hacer. Se arma de valor y baja a rematar pero la novia estaba cuidándolos así que decide escaparla muy cobarde. Lutea con mucha hambre a estos viejos sabrosos que venían bien llenos como le gusta a la trepadora. Reparte Biblias a estos dos pecadores y los manda al lobby con el poder de los hacks de Tauro. Se encuentra con esta pobre alma y lo manda a saludar a Diego Maradona. Le suplica ayuda a su escuadra pero la trepadora viene con hambre de tóxicos. Llega su novia aventando fuego por el siempre sucio pero esta trepadora campera de placas lo duerme. Trepa y trepa y saca su escopeta para activar la pelea de invalidos con esta pobre alma. Logra rematarlo el muy manco y se da cuenta que solo falta uno de esa escuadra así que procede a campear las placas de una manera muy puerca. Activa el modo camuflaje y se prepara para hacer una de las jugadas más vergonzosas de su vida. Dios mío que cosa más vergonzosa. Si, 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 no le da casualidad sube por ahí, sube por ahí ya. Ay, sube por ahí esta montadela yo. Están abajo de ti y sube por ahí por la escalera esa. Sube por ahí, por la escalera. La carrera vuelve a cambiar. Si, 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 ya ahí la hay. Hable más fuerte. Y así termina la historia de una trepadora bien puerca que solo sabe trepar, campear y dicen por ahí que si dejas tu like te crece 2,5 centímetros. Llego jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Odleciec sam w krainę zapomnienia.